Cuéntanos un poquito, Dinora, ¿qué productos usas, los beneficios y cómo lo haces, o sea, diario para estar como perfecta? Ok, bueno, a mí de entrada me encanta como el make-up, no make-up look, porque es muy natural, súper fresco, además pues como actriz, ya sabes, voy a los castings. Claro. Uno tiene que ir lo más natural posible para que el director pueda ver cómo te puede caracterizar, cómo puede trabajar contigo. Ok, entonces yo ahorita les voy a mostrar mi rutina con los productos de una marca que se llama Burt's Bees, que la verdad me gusta bastante porque es natural, no tiene químicos, es súper suave con la piel y me da ese look perfecto como de make-up, no make-up. Lo más importante, así, es preparar la piel, o sea, antes de aplicarlos como algo de maquillaje y todo eso, es preparar la piel, entonces yo uso estas toallitas de Burt's Bees que son con tecnología micelar, te limpian muy, muy bien, o sea, cualquier suciedad, restos de maquillaje, lo que sea, te limpian muy bien, te dejan la piel muy hidratada y eso está muy cool, pero además lo que a mí me fascina es que no se enjuagan, o sea, tú te pasas tu toallita micelar. Recuerden también que micelar significa así como el agua micelar o las toallitas con agua micelar, significa que esto tonifica la piel y la, o sea, provoca que se vea muy linda, muy fresca y de verdad sí hay una limpieza profunda. Sí, y como súper hidratada. Ok, limpiamos muy, muy bien con nuestra toallita micelar. Ahora, lo que yo uso es este aceitito facial que te hidrata súper bien, o sea, es como una capa, te hidrata más profundamente que una cremita, ¿sabes? O sea, como una cremita, una loción hidratante. Agarras la cremita, te aplicas en tu mano, agarras el suelito, que es este, es aceitito facial, y es muy importante, o sea, por lo general pensamos que nada más con una cremita nuestra piel está lista, pero no, sí es muy, muy importante. Este, además, este tiene antioxidante. ¡Wow! Te pones igual como puntitos en tus mejillas, en la nariz, en la frente. Y te lo vas a estar usando. Obviamente los ojos son muy importantes. Y hay que usar una cremita especial para los ojos, porque la pidecita de esa zona es más delgadita y es muy sensible. Entonces, y también, esto es increíble porque yo suelo tener los ojos muy sensibles, entonces hay cremitas que sí hacen que me lloren los ojitos y todo, y esta no, o sea, la verdad es que me ha quedado súper, súper bien. Te pones... Y no necesitas realmente mucho producto, esto también está muy, muy bien. Y ahora, lo que sigue, que a mí este me encanta, es el BB Cream. Ok. Me gusta muchísimo porque es muy ligerito, o sea, empareja muy bien los tonos de tu piel, por ejemplo, yo soy muy rojita, o sea, mi piel es rojita. Y con esta BB Cream, la verdad es que sí, sí, me cubre bien, pero sin ser pesada, ¿sabes? O sea... Claro, sí, que no te sientes como con una máscara, ¿no? Todo el día. Claro, es una textura muy, muy, muy ligera. Y una pregunta, estos productos son tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Sí, los productos de Skincare, sí, obviamente los ponemos a hombres y mujeres, son productos, como te decía, no tienen químicos, entonces son súper suavecitos con la piel, súper nobles y de verdad consienten a tu piel muy, muy bien. Qué rico. Siempre tenemos que tener filtro solar en nuestra ruta. Sí, es que muchas personas creen que solo es cuando ven la luz del sol, no. No. Acuérdense que los rayos ultravioleta están siempre, todo el tiempo, entonces aunque vean nublado, están ahí. O aunque vayan a estar incluso en la oficina que digan, ay, no, es que no me pegue casi el sol. Sí, muchas veces los reflejos de como de las ventanas y todo eso nos llegan directo a nuestro rostro y nos pueden afectar. Vamos a usar este lip crayon, es para los labios, pero lo vamos a usar como blush. Guau, o sea, tiene doble uso, es eso, súper, súper puro. Y con mis mejillas, se puse un tono muy, muy suavecito, nada más como para aplicarle color así, rosita. Hay diferentes tonos, ¿no? A lo mejor hay a personas que les gusta como un poquito más rojito o más cintas. Sí, o mucho más durazno. Dureznito. Entonces nada más lo aplicamos en las mejillitas de forma natural. Lo hago desde acá para que le dé el aspecto natural. Ok, ok. O sea, desde aquí, desde el centro. Además, a mí otra cosita que no es súper de la típica es que tiene extracto de noni, entonces eso también te ayuda, es antioxidante, lo que estuve leyendo y investigando y así, porque obviamente yo me pongo a leer todo lo que me aplico en la cara, entonces, o sea, investigué y me enamoré de la marca, o sea, me gustó muchísimo. Y además no te estén en animalitos y eso al menos para mí es muy, muy importante. Entonces, es antioxidante, te aporta vitaminas y también es un antibacterial. Wow, eso sí no lo había escuchado. Sí, exacto, no es antibacterial. O sea, un natural. Sí, o sea, que no haya ninguna resetear antes de aplicarme el labial. Ahora voy a aplicar un lip gloss que es muy sutil, muy naturalito, nada más para que le dé cierto colorcito a los labios. Sí, se ve súper bonito. Como que también refuerza el tono natural del labio, ¿no? Sí, y el glitter le da como ese tonquecito, ¿sabes? Como si fuera un highlighter. Bien. Entonces le aplico. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu secreto, tu rutina y te esperamos muy pronto. Tienes la puerta abierta con nosotros. Si ustedes sí tienen más dudas, déjanlas abajo y se las respondemos todas. Sí, sí, dejen sus comentarios ahí abajo. Dejen igual si ya han probado alguno de los productos de Percefix, nos encantaría saberlo. Y si tienen su color favorito de lip gloss o de lip cream, por ejemplo, adelante. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te avise cada vez que sacamos un video nuevo.